Adelante, señor Vázquez. Buenas noches. En el Perú hay casi 7 millones de pobres y de estos 1.300.000 ni siquiera pueden cubrir su canasta de alimentos. Sin embargo, el PBI en el 2015 ha sido cuatro veces el PBI del año 2000. Esta es la deuda social que reivindica el Plan de Gobierno de Fuerza Popular y nuestro equipo técnico está preparado para resolver. Es más, ¿ustedes sabían que el 98% de los estudiantes del segundo año de secundaria de las zonas rurales no logran resolver problemas matemáticos ni comprender lo que leen? ¿No resulta preocupante que de cada 100 estudiantes, sólo 18 terminan la primaria y de estos, sólo 6 culminan la secundaria? ¿Sabían que 8 millones de peruanos no cuentan con una protección que garantice su salud? Todos sufrimos la falta de médicos, las largas colas, los medicamentos caros y todo porque se invierte menos del 5% del PBI en salud. El equipo técnico y político de Fuerza Popular se compromete a Implementar un programa de inversión social en los 100 distritos más pobres y excluidos del país. De esta manera lograremos que un millón de peruanos salgan de la pobreza para el 2021. Fortaleceremos la educación y la alimentación infantil. Adecuaremos la currícula educativa para adaptarla a las necesidades y potencialidades laborales. Con Fuerza Popular se acabarán los colegios de esteras y techos de plástico. Como los jóvenes son nuestra prioridad, mejoraremos las universidades. Eso sí, potenciaremos Beca 18, así como crearemos los programas Educación y Empleo para Jóvenes, Jóvenes Emprendedores, para que incrementen su empleabilidad. Esto se conectará con nuestro programa Mi Primera Chamba, donde se garantizarán las CTS, las gratificaciones y las vacaciones. Los derechos laborales de los jóvenes serán respetados. En salud reestructuraremos el modelo de gestión de la atención primaria. ¿Qué significa esto? Postas de salud equipados con personal y médicos en zonas olvidadas se harán realidad. Ningún niño o niña dejará de ser vacunado. Fuerza Popular luchará contra la anemia, la desnutrición crónica y la obesidad infantil. Los comités de vaso de leche, clubes de madres y comedores populares serán nuestros aliados estratégicos. Fuerza Popular invertirá en infraestructura social. Mejoraremos el sistema de pensiones para que los adultos mayores gocen de una pensión digna. Es necesario aclarar las mentiras de este gobierno de la pareja presidencial, que apoya al candidato PPK, que dice que cerraremos los programas sociales. Nosotros no cerraremos ningún programa social, por el contrario, aumentaremos la cobertura que implica 16 mil millones ya del presupuesto. Juntos, CIS, CUNAMAS, Beca 18 deben continuar y mejorar para que sigan cambiando las vidas de los más necesitados. El gobierno de Fuerza Popular sí cerrará las brechas sociales en el Perú. Palabra de honor. Palabra de honor. Palabra de honor. Gracias.